¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Rick y en este tutorial vamos a conocer sobre la línea de acción y cómo ésta nos ayudará a hacer dibujos más dinámicos. Esta línea de aquí, que es la línea de acción, nos servirá como guía para definir el movimiento del cuerpo. Con ella, podemos decidir hacia dónde se dirige éste y qué tipo de pose tiene nuestro personaje. Voy a hacer tres líneas que serán la columna vertebral de cada uno de los personajes. Lo importante de la línea de acción es que se pueden doblar en cualquier posición que queramos, Comenzaré con la cabeza y la estructura básica del primer personaje, usando la línea de acción como su columna. Luego, solo agrego los brazos y las piernas con unas simples líneas para indicar su posición. Comenzaré con la división del cinturón y listo. El siguiente personaje va a tener la columna más arqueada, como si estuviese saludando. Por eso la línea de acción está inclinada y siguiendo una curva. Eso ayuda a quitarle la rigidez al dibujo. Dibujemos las líneas guía para los brazos y las piernas, y las divisiones en el tronco. La pierna izquierda del personaje estará extendida. Esta última pose será un poco más compleja, ya que usaremos la línea de acción arqueada hacia adelante. Esto es para que el personaje se vea agachado, posiblemente por estar cargando un objeto pesado. Ahora voy a dibujar los rostros y detalles de cada una de las poses, siguiendo estos esqueletos como base. ¡Suscríbete al canal! 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 Como podemos ver, para dibujar cualquier pose, podemos usar la línea de acción como base para darle movimiento. Esta línea puede tomar cualquier forma y dirección. El chiste es hacerla con soltura antes de comenzar a dibujar cualquier personaje. Y bueno, eso es todo por este tutorial. Y bueno, eso es todo por este tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!